Música Si pudiera pedir un deseo ahora mismo sería viajar en Belero por las Islas Griegas Sacarme la oposición que me estoy estudiando Conseguir trabajar en Nueva York como periodista Poder viajar al desierto desastre Poder tener mi propio negocio y hacer videojuegos para todo el mundo A mí me hace muy feliz dormir y escuchar música Por ejemplo es poder ir a la radio que suene mi canción favorita Ser creativa y original en todo lo que hago Lo que me hace más feliz es pasarlo bien con mis amigos y estar con mi familia Si tuve que pedir un deseo pues desearía que mi hija pudiera tener una vida normal Y lo que me haría más feliz es poder estar todos los días pues con mis cuatro hijas y mi marido Cosa que casi nunca puedo hacer Pues a mí me haría feliz que no hubiese enfermedades en el mundo Lo que más feliz me hace es levantarme por la mañana y ver a mi hermana bien Que se hallará la cura para todas las enfermedades Lo más importante en la vida para mí es mantener la ilusión y disfrutar cada día de las pequeñas cosas Que a veces se nos olvida el valor que tienen pero... Me hace feliz el poder ver la calle, el poder salir a dar un paseo yo sola y el poder disfrutar de las simples flores Lo que más feliz me hace ahora mismo es mirar a mi madre y saber que no tiene ninguna preocupación Es despertarme cada mañana, ver a mi hija ahí y ver cómo lucha Ver cómo lucha por salir adelante, por vivir Si pudiera pedir un deseo, mi deseo sería poder caminar Lo que me hace más feliz es que me toque el aire en la cara Me llamo Cristina, tengo 12 años y tengo leucemia y... Me llamo Monse, tengo 38 años y lo que hago es... A ver, hace 14 años tuve leucemia y ahora tengo una hija que está pasando por la leucemia Y lo que me dedico es a cuidarla y estar por ella Me llamo Nuria, tengo 14 años, estoy en tercero de la ESO, vivo en Madrid y tengo una osteosarcoma de la pierna derecha Es cáncer de puestos Hace dos años y medio me diagnosticaron leucemia Me trataron la leucemia y después de eso me hicieron un trasplante de médula Me llamo Alba, tengo 18 años Tengo linfoma de Hodgkin Es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático Y estoy en segundo de bachillerato Tengo dos hijas operadas de una de un tumor de WIMS y otra de... le han hecho un trasplante de médula Y mi marido hace 16 años se ha muerto también de un cáncer Me llamo Fanny, soy de Madrid, estudio terapia ocupacional y mi hermana tiene leucemia Me llamo Fanny Me llamo Fanny Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.